Ahorita de vuelta No hombre, mi amor Dios me guarde Todo lo que hago, lo hago por ti Adolfo Nayeli, esto si está maduro Esto es por ti, mi amor Por ti, para que me alimentes la criatura Como el hijo es suyo Yo no quería decir de quién realmente era Pero este hijo es de pati Ay, chuela, madre Mire Solo métale el diente y vamos a ver si está bueno Ay, más que me rayé Está maduro Está muy rico Ay, dejémoslo Nayeli, vámoslo ya ¿Se le aconsejó? Nayeli, vámoslo Pero voto uno Voto uno Hola, ¿por qué lo voto? Se le advirtió a la Jessica que no iba a poder bajarse Te ayuda Ay, cómo ya estoy abajo Ay, me podía bajar Ay, me podía bajar Ay, yo, yo Por favor, me voy a bajar Ay, la monjeña Ay, esta chiquita, pero pesa quita el cuerpo que tiene no, aquí hice el palo ¿qué hice el garrote? ¿cuál andaba? un hombre ese, no no andaba, allá quizás lo dejé uno larguito andaba el que andaba para arreglar los chuchos puestamente hoy sí voy a comenzar a hablar de vuelta porque no estaba hablando porque andaba comiéndome un mango la pati me lo apió ay sí señora, de tal en esta rama no haberá mucha bien, allá está uno allá, mire, ve púrale, púrale que antes déjale ahí así que despese allí, allí, arriba, arriba, allí no, en esta, en esta pati en esta ahí está, ve está brillante ay ve ay yo no me puedo pasar no, no, no es de esa galleta peleando por un sueño no, no está maduro no está maduro ay cu madre ay 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 ve con frijol mica no, no está maduro es una hielita según no no está no, por un mango estamos peleando malo que he peleado con malo que he peleado con la Jessica hasta ahorita me voy a volver a poder pasar no recogiste no viene ay ay yo sentía que ese animal me metía el cuerno por allá ay no Jessica, tu celular que huele a a que no sé como a a miércoles no como algo a podrido a podrido todo por pelear a un mango que ni siquiera estaba traíamos chile traíamos sal traíamos cuchillo y y y y al final terminamos comiendo mango maduro no comimos chile yo peleado por vara jessica a quien le lleva mango a quien le lleva ese mango ese que anda no yo le pregunto nomas no puedo preguntar y por qué la quebró jessica y una larga porque la larga no me llega la larga no me llena no me llega no no la llena si me topa me lastima la verdad tuvimos buena suerte para comer mango para nosotras para acabar bien como hayan unos 5 mango ¿unos qué? unos 5 solo yo me comí 3 yo me he comido ah son 6 8 mango ¿y más el que llevo? 9 ¿y más este que llevo? 10 maduro 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 pozole lo hizo ay dios si que vamos a comer así espere ahorita ahorita mirete que estuviera este puro buenecito pues si jessica cubrite ahí y diciéndole a jessica que se cubra el palo agarró para otro lado ay ahí está un oído ahí está ese maduro no si quieras que me muero ya ya empezó el desfile vamos a ya van las 4 ya mamá jessica quítate ¿por qué? que está peando mangos puchita pati ahí está esa vara ve pati esa que está ahí poniendo la jessica y apellalos de allí ve quítate 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 si mi amor vaya tres te dije quítate vaya para tres para uno para uno para tres ay no mucha ahí está el otro bueno y así es la la miren que ricos los mangos riquísimos que ricos riquísimos vamos a pelar hija y yo me hago que está aquí ay mi mamá con esto o dos maco a mí me gusta llevar las cositas de la chiquilla y me quiere mucho ay ay se me cayó el mango como no tengo cuando ya lo tenga me dice y va a haber pleito cuáles cuáles bueno miren mi amorcito ay no creo que este es el final y este cuchillo tiene un cuchillo sin filo si usted tiene un cuchillo con filo va a andar solo herida en su casa no tanto porque ahí están venimos a disfrutar de los ricos mangos son los que chiquillos ahorita si me lo como vos para ti me lo como este es un mango miren no quita escondida ya va ya es tuyo ya es yo porque miren que lo puse en la calia ya ay no que barbaridad muy